Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla, mientras el género humano no la escucha, Víctor Hugo. Buenas tardes a las autoridades presentes, colegas congresistas, distinguidos invitados y todos aquellos que hicieron posible el evento el día de hoy. Mi nombre es Nery Jazmín Rosado Casas y represento orgullosamente al municipio de Lázaro Cárdenas en este séptimo congreso juvenil. Agradezco sinceramente su presencia hoy, mientras reunimos para abordar un tema importante que nos afecta a todos nosotros y más importante aún, al lugar al que nosotros llamamos hogar, nuestro querido Quintana Roo, nuestras playas, dunas, selvas y arrecifes, maravillas naturales que nos brindan una identidad única. Sin embargo, estas bellezas se ven amenazadas por la creciente cantidad de residuos que generamos diariamente. La realidad es que nuestro entorno, que tanto valoramos, está sufriendo. Quintana Roo, con su rica diversidad de atractivos naturales y culturales, se enfrenta a un desafío ambiental significativo, la gestión de residuos sólidos urbanos, la cantidad diaria de basura generada en el Estado, que asciende a casi 3 mil toneladas. Imagínense, un elefante africano promedio pesa alrededor de 5 toneladas. La cantidad diaria de basura sería equivalente al peso de 600 elefantes africanos. Esto pone en manifiesto la necesidad urgente de abordar este problema de manera integral. A pesar de los esfuerzos legales existentes, como la Norma Oficial Mexicana 083, semana de 2003, y la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de Residuos Sólidos de Quintana Roo, la situación actual revela que estas medidas no han sido efectivas. Vertederos rebasados, contaminación del manto freático y constantes desafíos. En la gestión de residuos son ejemplos de la magnitud del problema. Recientemente, la clausura temporal del relleno sanitario en Benito Juárez evidencia la urgencia de implementar medidas más sostenibles y amplias para abordar esta problemática. En este contexto, es que presento la propuesta de crear centros de reciclaje integral en Quintana Roo. Estos centros no sólo buscan gestionar de manera efectiva los residuos sólidos urbanos, sino que también aspiran a ser motores de cambio en nuestra comunidad. Queremos promover la reducción, reutilización y reciclaje de desechos de manera sostenible y responsable. Además, estos centros pueden convertirse en herramientas poderosas para fomentar la conciencia ambiental y la participación comunitaria. La propuesta incluye la creación de una ley para el fomento de reciclaje y gestión sostenible de residuos sólidos en Quintana Roo. Esta ley establecerá la obligatoriedad de instalar centros de reciclaje integral en ubicaciones estratégicas, con el respaldo financiero y logístico del gobierno estatal. Asimismo, pongo incentivos para la participación ciudadana y empresarial en estas iniciativas, así como la promoción de la educación ambiental en instituciones educativas de todos los niveles. La propuesta contempla un comité de seguimiento y evaluación para garantizar la implementación efectiva de esta ley. En resumen, la creación de centros de reciclaje integral no sólo aborda el problema inmediato de la gestión de residuos, sino que también contribuye a la conservación del entorno natural. Promueve el turismo sostenible, genera empleo local y educa a la comunidad sobre la importancia. Este proyecto no es solamente una propuesta, es un llamado de acción. Cada uno de nosotros tiene un papel vital en esta historia. Nuestro compromiso colectivo es necesario para garantizar que esta iniciativa se convierta en una realidad, y que podamos marcar la diferencia en la preservación de Quintana Roo para las generaciones futuras. Hoy tengo el honor de presentar ante ustedes una propuesta crucial para el futuro sostenible de Quintana Roo. La Ley de Fomento para el Reciclaje y Gestión Sostenible de Residuos Sólidos. Esta ley ha sido cuidadosamente diseñada con el objetivo claro de establecer un marco legal que promueva activamente reciclaje. Reducción de residuos y una gestión sostenible de los residuos sólidos en nuestro amado Estado. Esta ley es una hoja de ruta clara hacia un Quintana Roo más sostenible, donde el cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos. Juntos podemos transformar nuestro entorno y dejar un legado de preservación para las generaciones futuras. La conservación es un estado de armonía entre hombre y tierra. Muchas gracias.